Hola queridos estudiantes, hoy vamos a regresar a las actividades correspondientes a la semana número 2 Recordemos que este proyecto es el número 5 Y este video son para los estudiantes de 5º, 6º y 7º año de educación general básica Bien, esta semana va otra asignatura de lengua y literatura, educación cultural y artística, matemática, estudios sociales e inglés Bien, el tema esta semana es expresarme ayuda a mi salud física y emocional Si queridos estudiantes, nosotros al expresar lo que sentimos, estamos exteriorizando todo aquello Y eso, aunque no lo crean, ayuda a nuestra salud física y emocional Así que queridos estudiantes, siempre expresen lo que ustedes sientan Nunca se queden guardados eso, ya que al quedarse guardado eso, esto se convierte como una bola de nieve Si va rodando, va rodando, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande Entonces lo ideal es siempre expresarnos Ok, ahora si vamos a la actividad número 1, conectores lógicos de la descripción Para nosotros comprender este tema, nosotros tenemos que ir a la página 86 del texto de lengua y literatura de 5º año de educación general básica Si no tiene el texto de 5º, aquí en la guía tiene la misma información, ya Yo voy a irme al texto de 5º año Bien, los conectores lógicos de la descripción Estos conectores sirven para unir las oraciones cuando estamos describiendo ¿Qué significa eso queridos estudiantes? Bien, profesor, ¿qué significa eso de la descripción? Es cuando tú tienes un elemento y vas detallando cada una de sus características Ok, eso es una descripción Bien, existen de algunos tipos de adición cuando hablamos de que le añadimos algo Ok, por ejemplo, además, más, aún, adicional, etc. De comparación, cuando usamos, comparando las oraciones, por ejemplo, como, así, como, tal, como, etc. De contraste, por ejemplo, pero, sin embargo, por el contrario, no obstante De orden, primero, segundo, siguiente, luego, después, etc. Ok, entonces, vamos a practicar haciendo la número 5º, señal y nombre el tipo de conector Utilizado en la siguiente frase descriptiva Flores hermosas como estrellas salpicaron el jardín Entonces, aquí tenemos un conector que sería ¿Cómo? Que en este caso sería de comparación Ya, aquí está de comparación Bien, seguimos practicando, queridos estudiantes Eres más alta que la mayor de las iglesias Ok, aquí tenemos comparación más Que sería de adición Los ojos estaban abiertos Pero apagados Aquí tenemos pero Que sería, en este caso, de contraste Con las alas de águilas y cuerpos de gaviota La fragata es más liviana que cualquier otra especie Más liviana, ya vendría a ser En este caso, de adición Primero sintió una respiración agitada Enseguida un olor insoportable Enseguida vendría a ser de orden Ahora sí, ya con esta práctica Ustedes y nosotros podemos hacer la siguiente actividad Que es súper falsa y súper sencilla En la cual tenemos la leyenda del delfín rosado Y buscamos tres conectores lógicos, ya Entonces, bien Te voy a ir leyendo esta parte Y vamos viendo qué conectores encontramos Esta tradición es más común Aquí está Entre los pueblos quichos Especialmente en el norte De la Amazonía ecuatoriana Y en las áreas en las que se encuentran Poblaciones de delfines rosados Dice la leyenda que el origen de este singular animal Fue un joven guerrero indígena Quien uno de sus dioses envidiosos de sus atributos masculinos Lo condenó a vivir en los ríos y lagos de la Amazonía En forma del delfín Desde entonces Este mamífero acuático ha sido fuente de especial fascinación para todos Ya se lo ven súper fácil Y aquí puedes encontrar más Luego Tienes que crear tres frases descriptivas Que utilicen conectores lógicos Y escríbelas en una hoja Bien Aquí te pongo tres ejemplos Por ejemplo Las aves de las Islas Galápagos Tienen mayores capacidades adaptativas Que la de la zona continental del Ecuador En la finca de mi abuelo Primero se entra por un camino de herradura Y luego se pasa un río Los aviones llevan menos personas hoy Por motivos de la pandemia que el año pasado ¿Viste? Y así puedes hacer las frases descriptivas A continuación hacemos la actividad número 2 Arte, juego y aprendizaje Bien Esta es una actividad súper fácil y súper sencilla En la cual tú tienes que crear un juego O un baile De acuerdo a las tradiciones populares que conoces Ya Escribe tu propia regla Para el juego que creaste Y crea tu propia coreografía Y vestuario para el baile Y tienes que hacerlo en tu familia Entonces tú te vas a divertir Demasiado en tu hogar Rescatando tus tradiciones locales Bien A continuación tenemos que hacer la actividad número 3 Suma, resta, multiplicación y divisiones con fracciones Ok En la cual después de hacer eso Tú tienes que ir resolviendo estos ejercicios Y la respuesta ubicarla Por ejemplo 421 de 63 Ya en este caso Tenemos que hacer una multiplicación Ya Y la tercera La 21 La 21 De 21 1 y la 21 Y la 21 Va a 63 Entonces multiplicamos nomás 4 por 3 12 Ya Y esta Imagen la ubicas aquí Y va resolviendo todo esto Usted mira Profesor Dígame querido estudiante ¿Nos puede explicar Cómo hacer todo este ejercicio? Muy bien Y en este momento Lo verás A continuación Bien queridos estudiantes Ahora les voy a explicar Cómo tienen que hacer Una suma de fracción Por ejemplo Ustedes tienen aquí 8 quintos Más 4 tercios Ok Entonces Ustedes pueden hacer De Como cuando son de dos términos Multiplicar En Por ejemplo A este primer término Lo multiplico Por 3 Y al otro segundo término Lo multiplico por 5 Tanto el numerador Como el denominador Pero Yo les voy a explicar Buscando el mínimo Como un múltiplo ¿Ya? Para buscar el mínimo Como un múltiplo Solo tienen que buscarle Los factores Comunes Y descomponiendo Con los denominadores En este caso Como tenemos dos Y los dos son números primos Solo los multiplicamos 5 por 3 15 Si tuviéramos otra cantidad Lo descomponemos Y no hay ningún problema Entonces Hacemos el proceso 15 Dividido para 5 A 3 3 por 8 24 Más 15 Dividido para 3 A 5 5 por 4 20 Sumamos 24 más 20 Serían 44 Sobre 15 No podemos En este caso Sacarle mitad O tercera Y Ahí termina el ejercicio Ahora Te voy a explicar Con una resta Como tienes que hacerlo También es súper fácil Y súper sencillo Bien Ahora Hacemos el mismo Proceso Podemos hacerlo Multiplicando En este caso En este caso Aquí todos estos números Por 6 Y el acá Por 4 Pero Lo voy a realizar Buscando el mínimo Común múltiplo En este caso Hacemos el mínimo Lo escribe Lo escribes abajo Lo escribes abajo Yo lo voy a escribir Debajo Para una mejor Visualización Como ya no puedo Sigue sacando mitad Voy con tercera Tercera de 3 1 Ya Se acabó todo Ahora si Multiplico estos números 3 por 2 6 Por 2 2 Entonces El mínimo común Múltiplo Eje 2 Hago el proceso Que les enseñé 12 Dividido para 4 En este caso Sería a 3 3 por 7 21 Menos 12 Dividido para 6 A 2 2 por 3 6 Resto 21 menos 6 15 Sobre 12 Vero si puedo sacar Mitra o tercera En este caso Podría sacar tercera Tercera de 15 5 Tercera de 12 4 Entonces la respuesta Es 5 4 Si lo ven Así Es como tiene que hacer La suma Y resta De fracción Bien queridos estudiantes Continuando Aquí tenemos Una multiplicación De fracciones Lo primero Que tenemos que hacer Antes de realizar Una multiplicación De fracción Es ver si podemos Simplificar Ya para simplificar Puede ser Cualquier término Del numerador Con cualquier término Del denominador Vamos sacando En este caso Mitad De 2 1 Mitad De 6 3 Cuarta 1 Cuarta De 8 2 Vamos sacando Tercera 1 Tercera 1 Ya Podemos ir sacando Mitad Mitad de 8 4 2 1 Tercera 4 5 Ya Ahí no Hasta ahí no más Y Solo procedemos Multiplicar Todos Los números De los numeradores 4 Por 1 4 Por 1 4 Por 3 12 12 12 Y multiplicar Todos los números De los denominadores 1 Por 5 5 Por 1 5 Por 1 5 Ya 12 5 Si lo viste Es super fácil Hacer la multiplicación De fracción Ahora te voy a explicar Cómo hacer una división De fracción También es super fácil Y super sencillo Queridos Estudiantes Ya Con estas explicaciones Ya tú puedes realizar los ejercicios Sin ningún inconveniente Ahora En este caso Para hacer esto ¿Qué debemos hacer? Multiplicar En X O Cambiarle El El segundo término Ya El numerador Va en el denominador Y el denominador En el numerador Se lo voy a explicar Cambiando el segundo término Ya 8 cuartos Por 8 Sextos Ya Antes de multiplicar ¿Qué tienes que hacer? Diganlo ustedes Profesor ¿Tienes Memor Si podemos simplificar? Perfecto Estudiantes Así me gusta Estén en Pilas Cuarta 1 Cuarta 2 Mitad 4 Mitad 3 En este caso Nos queda 4 por 2 8 Y 3 por 1 8 Tercios ¿Si lo ves? Es super fácil Super sencillo Dividir Las fracciones Ahora te voy a explicar Un ejercicio más De ya Ahí viste que En la guía Tú tenías Un ejemplo Dos Cuartos Un ejemplo De 80 ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Esto se hace Como que si fuera Una Multiplicación ¿Ok? Dos cuartos Dos cuartos De 80 Como si Imagínate la palabra D Llevar al punto De multiplicar Entonces Mira profesor Dígame querido estudiante Cuando nosotros Multiplicamos Lo primero que hacemos Vemos si podemos simplificar Perfecto Imaginariamente Le ponemos Este el 1 Para que se iguale Como fracción Y simplificamos Cuarta Una Cuarta De 80 20 ¿Ya? De aquí Ya No podemos Más Porque queda 1 y 1 Entonces multiplicamos 2 por 20 Sería 40 1 por 1 1 Y la respuesta Sería 40 ¿Si lo ves? Así se hace Es súper fácil Y súper sencillo Ahora Que ya les expliqué La suma La resta La multiplicación La división Y este ejercicio De Japán Los invito A que sigan Practicando Y aprendiendo Las matemáticas En casa Y nos andamos A la actividad Número 4 Estado laico Y laicismo Bien queridos Estudiantes Nosotros Para hacer Esta actividad Nosotros Tenemos que Comprender Que significa Este estado Laico Y el Laicismo ¿Ok? Pero antes Nosotros tenemos Que ver En la imagen De la parte Inferior De este estudio Sociales Del séptimo De educación General Básica En la cual Puedes Observar En este caso Unas personas Sufragando Y En base A esa imagen Que veo Una persona Sufragando Realiza La siguiente Routine Al pensamiento Que con un ejemplo Te voy a explicar Cómo Tienes que Realizarlos Primero Escribe Tres ideas Sobre los elementos Que observan En la imagen Ya Aquí están Los elementos Que observan En la imagen Uno Personas Ejerciendo Su derecho Al voto Dos Miembros De la junta Receptora Receptora El voto Tres papeletas De elección Popular Luego Pienso Tres ideas Sobre qué Significa La imagen Idea Número Uno Las personas Podemos elegir A nuestros gobernantes Democráticamente Idea Número Dos Los ciudadanos Debemos pensar Y meditar Responsablemente Nuestro voto Idea Número Tres Los miembros De la junta Receptora El voto Son los primeros Garantes De la democracia Luego La Número Tres Me pregunto Escribe Tres preguntas Que surgieron A partir De la imagen Pregunta Uno ¿Cómo es el proceso Para elegir A los miembros De la junta Receptora Del voto? Pregunta Dos ¿Cuándo Las personas Pierden Su derecho A elegir Y ser elegidos? Pregunta Tres ¿Qué ocurre Si un candidato No cumple Con su plan De trabajo? Bien Entonces Esas son Cómo Tienes que hacer Esta actividad De la rutina Del pensamiento Luego Tienes que leer Acerca de las obras De los gobiernos Liberales En el texto Estudios sociales De séptimo Esta es la página 47 A la página 51 Para que puedes Hacer esta actividad Entonces Lo primero Que vamos a hacer Nosotros Es entender De que se trata La obra De los gobiernos Liberales Recuerda Que el objetivo Del canal Es enseñarte Soy como tu profesor En casa Entonces Aquí Tú no me verás Eh En estos Videos Ya sin explicarte Nada Mi objetivo Es Enseñarte Ok Aquí te detalla La obra De los gobiernos Liberales Ustedes dirán Profesor Dígame Querido estudiante Que significa Eso los gobiernos Liberales Ya Te lo voy a explicar Para que lo logres Comprender Ahorita Tú Has de escuchar Que existen Partidos políticos Los gobiernos Que dicen Que son De izquierda Y son De derecha Izquierda Y derecha No es que Uno es bueno Y otro es malo No Tienen como Su ideología O sea Según ellos Es Cuál es la forma Correcta De manejar Un estado Por ejemplo Los de la izquierda Comentan Que la forma Correcta De manejar Un estado Es atender A la parte social De las Atender a las personas En la parte social Ya Darle A las personas Que tengan Las mayores Herramientas Y oportunidades Para progresar Y los de la derecha Dicen que no Que es el mercado Que hace Que un país Logre El progreso Y que el estado No debe Porque No tiene por qué Intervenir O sea Debe intervenir Poco Ya Y está la otra Tendencia Que son del centro Que según ellos Les da igual De derecha Izquierda Ya Esas son las otras Tendencias Aunque bueno No es una tendencia Marcada Yo considero Que son personas Que No están de acuerdo Ni lo uno Y lo otro O sencillamente Están de acuerdo Con lo uno Y con lo otro Ya Esas son las personas Del centro Ya Así como te dije No significa Que esas personas Estén bien O estén mal Ya te voy a explicar Por qué Más adelante Entonces La de los gobiernos Liberales Eran gobiernos Ahorita Enfocados En el tiempo De izquierda Ya Que desde Decían ahí Que se tenía Que hacer Nuevas ideas Nuevas reformas Nuevos cambios Y había Los otros Que lo que eran Los conservadores Ya Según los conservadores Todo tenía que Seguir siendo igual Ok Entonces Según esa tendencia Se crearon Gobiernos liberales Ya El mayor representante De todos ellos Fue el general Eloy Alfaro Delgado Ya De Montecristi Manaví Entonces un fuerte saludo A la gente de Montecristi Que también ve Mis videos Todo el cantón de Montecristi Sigue Al profesor De toda la vida Entonces Los gobiernos liberales Hicieron bastantes Obras públicas Ya Y aquí te detallan Las más importantes Ya Yo por motivo de tiempo No te las voy a indicar Todas Pero En si lo que te puedo Resumir Es que si se hizo obra En el aspecto social Ustedes miran Profesor Y que los antiguos gobiernos No hacían obra En el aspecto social La verdad no Es que Por ejemplo Cuando un gobierno Llegaba al poder Manejaba los recursos Públicos Y esos recursos Públicos Dependían De Dependían De a donde A donde iban Si iban a parar A ciertos grupos O si iban a parar A la gran mayoría En ese sentido El gobierno Liberal Del hoy Alfaro Destinó La mayor parte De los recursos Públicos A atender La necesidad De las personas Ahora Te voy a responder Lo que te dije Ahí Que significa Si uno de derecha O de izquierda Es bueno o malo Para mi punto De vista Ya Cualquier gobierno Que quiera Trabajar Ya sea De izquierda O de derecha Lo primero Que tiene que hacer Y lo más importante Yo considero Es entender Que esos recursos Son sagrados Y que cada centavo Debe ser Eh Dirigido A favorecer A las grandes Mayorías Ya No a las pequeñas Minorías Por ejemplo Ya Si queremos Decimos En este caso Decimos Que queremos Progresar Tener más Empresas Ok Muy bien Para tener Empresas Que es lo que se Debe hacer Tener mejores Infraestructuras Mejores carreteros Tener Tener Solvencias energéticas Hidroeléctricas Ya Eh Producir Combustibles Ok Eh Si queremos A salir Así como Dice Tener Más Más Mayor Avance En las fábricas En la empresa Que necesitamos Buena educación Ok Buena salud Entonces Si con los recursos Que maneja el estado No hay Como quien dice Corrupción Y se destina Honradamente Y así como Dije la palabra clave Son sagrados Progresamos Independientemente Si sea Izquierda O de Derecha Algo Porque tanto Lo de la izquierda Y lo de la derecha Lo único que buscan Es el progreso Ok Solamente que Unos creen Que debe estar Solo enfocado en algo Y el otro cree Que solo está enfocado En lo otro Nada más Pero yo creo que Las dos Las dos ideas Están en lo correcto Lo que pasa Es que las personas Que la ejecutan Es el problema Ya Que tal Persona Llega a ocupar Un cargo Un cargo Y en vez de cumplir Con lo que va a hacer Se dedica A no hacer nada Y a todos esos recursos Repartírselo A un grupo De personas Hay lógico Que no importa Si sea derecha O izquierda Entonces Por eso digo Como siempre Digo Cuando visité Este Esta linda Parroquia De Pueblo Nuevo En el Cantón Santana Ok Cuando No hay Lleve La plata Siempre alcanza Y eso es cierto Cuando no hay corrupción La plata siempre alcanza Entonces Ya Y también Otras cosas que hicieron Los gobiernos liberales Fue crear leyes En las cuales Se creó Que la institución Pública O sea La educación Sería laica Gratuita Y obligatoria Ya Ya que en ese tiempo La educación No era laica Este era un profesor Entonces Que significa Esa palabra laica Esa palabra laica Significa Que la educación Se regía En base a los principios De la iglesia Y con eso La educación laica Ya no tenía que regirse En base a los principios De la iglesia Sino en los principios De las ciencias Del conocimiento Desde mi punto de vista Como profesor Eso es lo correcto Ya que el conocimiento Continuamente Evoluciona Y en cambio La religión Tal como Se escribió La Biblia Hace miles de años Así se tenía que Seguir manteniendo Todo Y las cosas No son así Porque continuamente La sociedad Evoluciona Y también la educación Tiene que Hacerlo Ya Eso también sería Un buen debate Para las religiones Si crees Si creemos nosotros Que no tampoco No evolucionan O sea Se siguen manteniendo Ahí Pero bueno Son debates Que no Como profesor No me competan A mi Solo Te planteo Esa idea Para que Tú lo entiendas Que significa El haicismo Ya Otra de las grandes obras Fue el ferrocarril Ya Aquí ves Una clara imagen De como se separó El estado De la iglesia Y aquí Como la educación Ya comenzó A ser Gratuita Obligatoria Muchos niños Que antes No iban a las escuelas Comenzaron a ir Ya Y se dio En este caso Mira aquí esta imagen En una En un pupitre Cuantos niños Hay Hasta 5 En un solo En un solo Pupitre 5 5 Habían profesores Que tenían hasta 100 alumnos Ese era el tiempo De antes Ok Si algún profesor Antiguo le tocó Eso Yo como profesor Como máximo Cuando era unidocente Me tocó un grupo De 35 Como máximo Todos los años Me tocaba De primero Hasta el séptimo Yo lo hacía con gusto Porque a mi me gusta Ser profesor Yo siempre he dicho A ustedes Queridos estudiantes Cuando ustedes Hacen un trabajo Que les gusta Nunca cansa En cambio Cuando uno hace un trabajo Que no les gusta Es un martirio Entonces si usted hace El trabajo que le gusta Nunca se cansa Yo estoy feliz Así dando clases Y también por eso Me gusta hacer estos videos Yo me siento contento Feliz Ya Ok Y de ahí Comenzaron las doctrinas Liberales En la cual Se dieron Bastante Derecho A las personas Que no existían Por ejemplo Se permitió Que las mujeres Puedan ir A sufragar Se decretó Este decreto Tan Valioso Que fue el de manos muertas En la cual Los bienes Eclesiásticos Que pertenecían Solo a las iglesias Ya también entraron En Hacer de uso Público Para beneficio De las personas Que yo considero Hasta estoy de acuerdo Eso ahí Porque se supone Que la iglesia La labor de la iglesia Es ayudar Servir Entonces si la iglesia Tiene Propiedades También que esté En beneficio De las personas Si ese es el arte De servir De ayudar A las demás Personas Que no No tienen Los recursos Suficientes Ok Y de ahí En este caso Libertad de los indios Que muchos eran Considerados Esclavos Por los famosos Wasipungos Especialmente En la sierra Ya Se creó El registro civil Una de las grandes Obras de Alfaro Ya que en antes Las personas Tenían Solo se identificaban Por qué Por la fe De bautismo Ya ahorita Ya no es necesario Aunque desconozco Si se use Para algo Desconozco Ya Ahí si me disculparán Queridos estudiantes Por no darles Esa información Correcta Ya Y de aquí Una imagen De las grandes Obras liberales Que hizo El general Eloy Alfaro Ahora usted mira Entonces profesor Significa que todos Los gobiernos liberales Son buenos La verdad no Ya te dije Que depende De las personas De quien lo ejecua El general Eloy Alfaro Tenía esa visión De Esa visión De ser Liberal Esa era su ideología Su forma de pensar Y la ejecutó Ahí no te puedo decir Si fue corrupto O no fue corrupto Desconozco Desconozco Porque yo 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 no estaba vivo En ese tiempo Y estoy Y de antemano Les digo Que a veces La Los libros de historia O la reseña histórica Es también Lleva ese tinte De la persona Que le escribe A veces No se cuenta Toda la verdad Ya La verdad Es algo Que se construye No es algo Que una persona Lo escribe Y esa es una verdad No Se construye Entonces Bueno Eso fue Lo que Hizo En general Eloy Alfaro Después hubieron Otros gobiernos Liberales Que no hicieron Ni la mitad De lo que hizo Eloy Alfaro ¿Qué significa? Que no hubo plata No queridos estudiantes Significa Que podrán tener Esa ideología Pero depende Del que la ejecute Si el que la ejecuta La ejecuta bien Todo funciona Y el que Y si el que la ejecuta mal Todo Entonces Se hace mal Y a continuación Tenemos que hacer Un diagrama de B Con la información Que te pide Bien Aquí te voy a dar Un ejemplo Para que puedas Guiarte En el primer círculo Tienes que escribir Cinco características Del primer gobierno De Ecuador O sea Del general Juan José Flores Ya Beneficio Beneficio A los grupos Privilegiados Se destinó Bastantes recursos A las fuerzas armadas Se comenzó A pagar la deuda A la independencia No hubo Grandes avances En el área social De la población Se crearon Algunas instituciones Estatales Tres semejanzas Esas semejanzas Fueron difíciles Para mi Aunque bueno Ya le agregué Una que otra Porque Entre el primer gobierno Y el gobierno liberal Del hoy al faro Uh Diferencias Semejanzas Parecidos Poquitos O escasos Bueno En ambos se apoyan Las fuerzas armadas Se crearon Instituciones públicas Se crearon Nuevas constituciones En su periodo ejecutivo Ya Y Características De De los gobiernos liberales Se separó El estado De la iglesia Se crearon Muchas instituciones Públicas Hubo apoyo A las fuerzas armadas Se trabajó Como base En el área social Y el estado Tenía una mayor Participación En temas económicos Previamente El estado No El estado Lo único que hacía Aministraba Los recursos Y lo destinaba A pequeños grupos Y esos pequeños grupos Eran los que se Beneficiaban Y no a la gran mayoría Por eso Un gobierno Ideal Y correcto Es aquel que gobierne Para las grandes Mayorías No para pequeños grupos Cuando un gobierno Hace eso Todos Nos beneficiamos Pero cuando un gobierno Solo beneficia A pequeños grupos Y se olvida De las grandes Mayorías Ahí ya viene La Ahí se estimatiza Más Las diferencias Entre clases Bien Y luego A continuación En una hoja De papel Bon a la mitad Marca con una línea En el primer cuadro Escribo en un color Y pinta lo que representa La transformación Del estado ecuatoriano Con las obras Los gobiernos liberales Ya como es algo Esperanzador Te recomiendo Que lo hagas De color verde En el segundo cuadro Dibujo una imagen Que represente El avance del estado Desde su fundación Hasta los gobiernos Liberales Una imagen Te recomiendo Que dibuje En este caso Una cara feliz Ya que en los gobiernos Liberales Si hubo un avance Significativo En la mejora De las condiciones Sociales A las personas No es porque El gobierno Haya sido liberal O conservador No Sino que se trabajó Para las grandes Mayorías Y cuando un gobierno Trabaja Para las grandes Mayorías Todos nos Beneficiamos Todos Hasta los pequeños Grupos También se benefician Indirectamente Todos nos Beneficiamos Pero si un gobierno No trabaja Para las grandes Mayorías Olvídense Nos quedamos Estancados Y cada vez Se hace más Se hace cada vez Más grande La brecha Entre ricos Y pobres El rico Se hace más Más rico Y el pobre Se hace más 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 pobre Es algo bueno No Porque eso Se llama Una desigualdad Una inequidad Una injusticia Social Que es lo que Repercute En los problemas Sociales Delincuencia Terrorismo Vandalismo Drogadicción Etcétera Ya Y eso Nos hace bien Como sociedad No Ya que el fin Mismo De un gobierno O de la sociedad Es que los ciudadanos Busquen La felicidad No que le den La felicidad Que busque Todas las personas Tenemos El derecho De buscar La felicidad De ser felices Pero con un estado Con una sociedad Iniquitativa Injusta Es muy difícil Conseguirlo Por eso Por eso Ya depende De quien lo ejecute Bien Espero que le haya gustado El tema Y a continuación Tenemos la actividad 5 Que con mi querido amigo Jorge Te la va a explicar A continuar Activity 5 Huling Read the text And answer the question Dear Sungate Times Ansat My friends write bad things about me on Facebook The comments were not true and feel bad I'm writing because I think that albums shall hit with these problems Teachers shall keep up says It's important to stop bullying on the internet Thank you Yours truly Samantha Smith A Wow Is Samantha Smith The girl will wrote the message La chica que escribió el mensaje B What is her problem Cual es su problema She feels bad because Her friends are bullying here Se siente mal porque los amigos le hacen bullying C What should adults do Que podrían hacer los adultos O sea que tienen que hacer los adultos Take action And not allow that king Of thing Tomar acción Y no permitir ese tipo de cosas Muy bien querido estudiante Esa son toda la actividad relacionada a nuestro proyecto número 5 No olviden de suscribirse, comentar, darle like Y seguirme en todas mis redes sociales Que la dejo en la descripción del video Y nos vemos como siempre recordándole Ahora que ya aprendieron En esta semana muchas cosas Gracias al canal profesor de toda la vida Manos a la obra